Música Lo que más me gusta de Teresa es su energía, ¿no? Es reivindicar al mundo del paraolimpismo, que también ellos son unos campeones y en ese caso Teresa vuelve a ser una referencia para todos esos chavales y chicas que quieren triunfar en el deporte. Música Este ha sido un día espectacular, la verdad es que ver a tanta gente en la piscina y un montón de medios de comunicación que han venido a cubrir el momentazo de cuando me he tirado a la piscina, ha sido muy bonito. Música Es bonito porque compartes un momento con una grandísima deportista, lo que ha conseguido es un ejemplo, un espejo para mucha gente. Y en realidad lo que no sé es como agradecer a toda la gente que se ha acercado aquí, la que se ha acercado ya y la que se va a acercar, porque esto es algo muy grande. ¡Vamos Teresa, vamos a la Trencioso! Me siento muy querida, muy acompañada y la verdad es que esto es algo que no se me olvidará nunca. Música Música